Música En junio nos desplazamos el grupo de cultura hacia la vereda La Quebrada del Salado donde se llevó una oferta de teatro, de danza, de arte, de patrimonio y de biblioteca. En esas actividades trabajamos tanto con niños, jóvenes y adultos en donde se desarrollaron diferentes actividades como materos en macramé, iniciación de teatro con niños y patrimonio y biblioteca con adultos mayores. La idea con estas actividades es llevar propuestas culturales a diferentes veredades del municipio. Se trabaja en conjunto con las juntas de acción comunal. Les agradezco mucho, principalmente a Nilsson, por prestarnos a la Casa de la Cultura para que vengan a hacernos estos eventos tan maravillosos. Le agradecemos mucho al muchacho Wilmar por estar tan pendiente, por ayudarnos, por colaborarnos, por estar ahí diario y también a todos los profes que vinieron hoy, la señora que nos hizo el arroz con leche que quedó delicioso y invitar a las demás comunidades para que hagan esto, es muy chévere. Los resultados fueron muy satisfactorios porque son actividades que promueven el arte dentro de las comunidades y entonces se pueden desarrollar diferentes actividades, tanto con niños, jóvenes y adultos.